Qué importante comentarles es acerca de la profesión, ¿sí? Vos estás en otro país y querés ejercer, de golpe venir acá y tratar de ejercer tu profesión o aproximarte a la profesión tuya. Vamos a suponer que vos sos, ya sé que si sos abogado, que sos médico, sos ingeniero, no podés venir acá y ejercer porque tu diploma acá no sirve, no podés ejecutar de manera profesional eso porque tu diploma no tienes ningún tipo de valor acá, ¿ok? Hasta como no lo validás. Entonces, normalmente, o lo más normal es que un contador en la Argentina, bueno, puedo trabajar como auxiliar contable acá, pero resulta que se presenta, no, yo en la Argentina soy contador, no sé qué, viene, se presenta como auxiliar contable y de golpe le dan la oportunidad. Y cuando entra, entra, cuando entra la empresa se da cuenta que es todo diferente porque los tributos fiscales son diferentes, las formas de estructurar, las reglas, las normas de comercio, de empresas, todo es completamente diferente, inclusive hasta la manera de la relación empleado-empresa es diferente. Entonces, se da cuenta que está perdido en un mar de cómo hacer todo nuevo, una nueva facultad de nuevo, un curso de nuevo. Y ahí empieza el problema y voy diciendo, caramba, estoy trabajando en lo que yo sé hacer, pero no sé nada. Es una locura. Existen casos que son excepcionales. Por ejemplo, si vos sos fotógrafo en Argentina, en Brasil podés ser fotógrafo, ¿no? O editor de video, o, bueno, en fin, algunas profesiones vos podés ejercerlo acá. Domador de caballo, qué sé yo, no sé, cualquier profesión, cortar pelo de perro, ¿cómo se dice? Acá se dice tosador, pero yo no lo acuerdo. No sé. Podador, no lo sé. Peluquero de perro. Peluquero de perro. Bueno. Eso podés hacerlo acá, porque los perros son igual. Ahora, abogacía, medicina, qué sé yo, cualquier, que hay empleos específicos que no vas a poder ejercer acá, ni siquiera como un auxiliar, porque vas a notar que esto es completamente diferente. Hasta un corredor de inmuebles, que acá le dicen corrector, también van a notar, ¿por qué? Porque los contratos hechos para la cumplimentación son diferentes, la forma de pago, la forma del trato. Y tenés, en esos casos más, también específicos, más todavía tenés que saber portugués muy, muy bien. Sí. Ya empieza por ahí. Primero aprender portugués. Sí. Y tenés que saber. Y para ustedes que dicen, algunos de cuando mandan mensajes diciendo, ¿por qué dejo de tanto con el portugués? ¿Quieren vender cursos? No es vender cursos. Vos podés hacer cursos con que se te ocurra. Y si no querés hacer cursos, no lo hagas. Vas a venir a saber que le va a ir mal a vos, porque yo ya sé portugués. Entonces el problema es tuyo. No querés estudiar, no estudies. Yo ya sé portugués. Es un consejo que te damos y gratis encima. Y gratis. Así que no jodas. Y después tenés problemas con el portugués. No, no llames desesperados diciendo, ¿qué me dijeron? Por favor, que me llaman vacantes. No sé, yo, yo, no entendí. ¿Será que dije algo mal? Entonces sí, gente. Esa es la verdad. No es de maldad. No deseamos eso para nadie. No es para vender cursos. Pero es un hecho. Punto. Es porque realmente les va a abrir puertas. Nada más que eso. ¿Sí? Si no fuera necesario, no sería que le íbamos. No es necesario traer, pero es necesario. Realmente es necesario. Traer por tu vez. ¿Sí? ¿Querés estudiar? ¿Estudiar? ¿No querés estudiar? El problema es suyo. ¿Sí? Consejo juez de AVE. De manera gratuita y clara. ¿No? Me enoja. Me enoja. Me hace enojar. Y hablando de esos proporcionales que quieren, lo único, aparte, primero el idioma y después busque información sobre, para validar su título, si lo quiere, para ver si realmente compensa o no, porque algunos es simple, no es tan complicado, otros necesitas hacer medio que una universidad de nuevo acá. Entonces, infórmese bien, porque cada profesión es diferente, gente. Entonces, cada una va a tener reglas. Entonces, busque información antes de venir. Antes de venir, busque su información sobre su profesión para facilitar. Ya para más o menos saber qué camino tenés que agarrar. ¿Ok? Hablando de profesión, básicamente es eso, ¿no? Sí. Ahora hablando de currículum. Bien. ¿Cómo vas a hacer un currículum? ¿Cómo tiene que ser gente? Otro problema. En su país es su país. Acá hay otras reglas. Y Guillermo, que es el más indicado y más informado sobre el currículum, señor. Diga, ¿cómo se hace un currículum? Agarrás un papel. No, gente, el currículum acá es muy simple. Me ha pasado, me ha pasado, no voy a dar nombres, ¿sí? No voy a dar nombres, pero me ha pasado de algunas familias que han venido. La persona, uno de ellos, hacer el currículum y dice, Guillermo, ¿te puedo mandar el currículum para que lo chusmes? Y me digas si está bien o no. Ok, me manda un PDF de siete páginas de los dos lados, contando vida y obra de ellos. Arranca con la foto, ¿sí? Con la foto que estaba en la playa. Selfie, ¿no? Y arranca nombre completo, DNI, dirección, grupo sanguíneo, nombre del padre, nombre de la madre. ¿Qué soy yo? E-mail, Facebook, Instagram. Y no sé, y empieza. En esta empresa trabajé, no sé qué, desde 1982 al 83. Así. Gente, acá el currículum es resumido. Las empresas no tienen tiempo de entender tu historia. Para eso la entrevista. Lo que ellos quieren saber son los tres últimos empleos que tuviste y qué cargo desempeñaste, cómo te fue, qué experiencia tuviste, de qué tiempo a qué tiempo, nada más eso. ¿Ok? No necesitas poner de qué trabajabas en el 94. Vos pones, estamos en 2023, trabajaste un año en cada empresa, pones en el 2020, trabajé del 2020 al 2021 como panadero, del 2021 a no sé qué, toda la empresa. Ya está. Tres últimas empresas que trabajaron. ¿Ok? Eso. Además de eso, datos personales, nombre completo, ¿sí? No querés poner edad, no pongas, no es necesario, a menos que la vacante exija edad, ahí sí vas a poner, pero si no, no es necesario. No necesitas poner número de documento, no necesitas poner CPF, nada. Tu nombre, tu teléfono, la ciudad que vivís, el barrio y el contacto. Nada más. O sea, email, nada más. Eso es lo que van a recibir de vos. Después va a tener una sección de sobre, que va a ser sobre vos. Entonces, soy una persona no sé qué, como es que decía uno, dice, yo soy bastante tímido y extrovertido. No, soy tímido, soy extrovertido. Bueno, entonces, sí, hablás un poco de ser vos y un poco de... Muy cortito. Pero no cuente su historia. Gente, no cuente su historia. No digan, hola, soy Elaine, soy viuda hace cuatro años, tengo un hijo de cuatro años, que todos cuatro, un hijo de cinco años, que es el amor de mi vida, y me encantaría tener gente, a nadie le importa eso. Pone, hola, mi nombre es Elaine, y tuve el contacto, tu parte profesional, no personal. A nadie le importa esa de tu vida, ¿ok? A vos te van a contratar por la mano de obra que vos vas a ejecutar. Y en la entrevista te van a preguntar unos detalles y a eso que vas a responder. Sí, te pregunto. Si no, no. Y tampoco... Calma, te puedo hablar de entrevista. ¿El currículum? El currículum, además del sobre, además de las empresas que trabajaste, además de los datos de contacto, vas a poner los cursos que hiciste, pero no me pongas 80 cursos. Curso de corte y confección. Si no tiene relación con el trabajo que vas a pedir, no pongas. No pongas. Pongas solo lo que tiene que ver con el trabajo. Con el perfil. El perfil tuyo, el de trabajo que vas a buscar. Ahí van a decir, ah, ok, pero, por ejemplo, voy a hacer un currículum específico para cada empresa. Sí. Si acabas de programar, ¿qué? 10 currículum y te van a llamar de 8. Es muy probable. ¿Entendés? Entonces, sí. Elegí tú a dónde quieres trabajar, que te quedes cerca, en fin. No pongas todo el currículum. Porque ya he visto gente que pide, se presenta con un currículum para vendedor y dice curso de numerología, masaje tántrico, qué sé yo. No sé. Cosas que no tienen nada que ver con la vacante. La persona va a decir, no, eso no me sirve. ¿Y vos qué hiciste con eso? ¿Perdiste tiempo dejando ahí? ¿Perdiste plata? Porque es plata ese currículum. Porque no te van a llamar, porque van a decir, si ella trabaja con masaje o trabaja... No tiene relación. Haga un currículum de algo que vos sabés bien, que vos entendés bien, que vos querés hacer y vas a los lugares que tienen que ver con eso, con ese tipo de trabajo. Por eso todo tiene que estar relacionado. Es mejor que la hoja esté la mitad en blanco de que llena de cosas que no cierran. La persona, el consultor de recursos humanos, no puede tardar más de tres minutos en saber quién sos. Entonces mira fotos, llama, listo, más de tres minutos. Entonces no hagan currículum de siete hojas porque es tiempo perdido. No va a mirar. Lo van a tirar, no le va a servir. ¿Ok? Ni siquiera va a mirar. Va a ver que es grande así, decís. Otro detalle importante es, querés poner, sí, eso es importante. Por ejemplo, si tenés curso de inglés, curso de... De idiomas. Puedes poner, por ejemplo, si vos hablas español, español fluente o nativo, ¿sí? Portugués, intermediario ponen todos. Gente, intermediario, pongan... Es intermediario. Es verdad, intermediario es saber bien... Habla y escribe, no con perfección, pero habla y escribe de una manera fluida. ¿Sí? Fluente es el aire. Yo soy intermediario, no soy profesional en portugués. ¿Sí? Y está el básico, ¿sí? Que entiende, habla y escribe, pero es muy básico. Es lo mínimo y lo mínimo, ¿sí? Entonces no pongan intermediario, ¿sí? Porque se van a llevar un chasco, porque les van a decir que por todo eso no es intermediario, ¿sí? Y es peor. Bueno, quedan mal, porque ya les da impresión que son mentirosos. Y mentiroso no les va a gustar ni un poco, ¿ok? Es como cuando piden... ¿Qué ha pasado acá? Gente que se candidata a vacantes que pide inglés fluente. O sea, inglés fluido mismo. Y ha pasado de familias que vinieron que tienen conocimiento de inglés y se presentan con un currículum y ponen inglés fluente. La empresa lo llama y la entrevista a hacer inglés. Y la entrevista no termina porque no hay diálogo. El tipo hablaba inglés. ¿Y dónde está el fluente ahí? Entonces es más fácil poner inglés intermediario o básico y capaz que dicen, a ver, ¿cuál es el nivel? Si realmente es básico, te llaman, te hablan y ven que realmente vos tenés para aprender y la empresa dice, ok, te podemos contratar para este cargo y en cuanto a eso, te damos un curso para que vos hagas. Es muy normal eso acá. Entonces, menos es más. Menos es más. Bueno, es poco que ya es mucho. Literalmente es. ¿Ok? Sobre el currículum, eso que tenemos para decir. Y también siempre el grado de escolaridad. ¿Cómo es? Sí, claro. Eso sí, sí. Estudio, ¿no? Estudios también. Secundario completo. Yo tengo universidad, tal cosa o lo que sea también. Pero eso es el currículum. El currículum no necesita tener dos lados. Es una hoja sola de un lado solo. Punto final. Ahí tiene que estar todo. Caso alguno de ustedes quiera un currículum, un modelo de currículum, acá arriba está el WhatsApp. Manden, hola Guilla, ¿cómo estás? No sé qué. Mirá, quiero viajar a Brasil. Quiero un currículum. Hacer un currículum. ¿Cuánto me cobras? No, mentira. Me decís, Guilla, me pasás un modelo de currículum. Yo tengo un montón de modelos de currículum. Te paso uno para que lo mires y entiendas cómo es y lo adaptes a tu realidad. ¿Ok? No te voy a dar un modelo para editar. Un modelo para que lo mires y lo copies. Digamos, entonces, ah, qué sé yo, nombre, ¿cómo se escribe? No, mi. Y listo. Y lo copiás. ¿Ok? Pero no porque el currículum que te pase la persona tenga tres doctorados, vos tenés que poner un doctorado. ¿Ok? Es solo para tener una idea. Para que tenga una idea de lo que son correctos. Buenas noches, ¿Tienes? Buenas noches, ¿Tienes? ¡Gracias!